Es más. Cada año en nuestro país mueren 3.500 personas en accidentes de tránsito. Solo el año pasado se registraron 80.000 incidentes de este tipo. Del total de los fallecidos, 8 de cada 10 son peatones. Cifras más que alarmantes. Esta semana, dos vehículos de transporte público invadieron veredas y asesinaron a dos niños. Dos criaturas que fueron arrebatadas de los brazos de sus madres por estos asesinos al volante. ¿Quién le pone freno a estos accidentes? Carla Ramírez y Juan Carlos Sánchez con las respuestas. Todos, a través de un frío televisor, los miran a diario. Los cuentan, uno, dos, tres, decenas de ataúdes blancos, de ataúdes de niños que murieron en las pistas de este país. En los próximos minutos, conozca las historias de Mariana y Valentino, los dos últimos pequeños que fallecieron arrastrados por un vehículo, arrancados de las manos de sus propias madres que sobrevivieron para contarlo. Yo quisiera que él me devuelva a mi hijo, que me devuelva. Yo sé que él está al lado del señor, pero yo quisiera tener a mi bebé, aunque hace un ratito no pude ni darle un beso, señorita. El dolor de quien los trajo al mundo y también los vio irse. Tal vez yo tengo la culpa que ella esté ahí, yo le debí coger entre mis brazos, adelante mía. Yo no debí tenerla a mi costado. La indignación de un pueblo Y la búsqueda de potenciales conductores que podrían destruir más vidas, más familias, si es que alguien, literalmente, no les pone freno. Vivió sus cuatro únicos años de vida en la ausencia del padre y solo bajo el amor y cuidado de su madre. Este es Valentino, un día antes de morir. Ni siquiera su familia ha visto este video hasta hoy. Valentino bailaba mientras su madre Carmen pasaba horas lavando la ropa ajena para poder sobrevivir. La reja la ha hecho así como una B, metida para adentro. Y él quedó con su cabeza acá. Y esta es la esquina donde Valentino dejó de existir. ¿Ahorita en qué esquinas estamos? Estamos en Huancayo con Amazonas. Huancayo, Amazonas. ¿Serán alrededor de qué hora de la mañana? 9 y 40, 9 y 45 de la mañana. ¿De dónde venía la señora Carmen? La señora Carmen ha venido de la vuelta que vivía acá en Loreto a comprar su pan acá a la panadería. ¿En la panadería que está ahí en esa esquina? De ahí ha cruzado y se ha puesto a ver los recartos de diario. Cuando en eso el señor este venía así y acá se encuentra con un auto. Mi hija lo ve y le dice pico porque lo conoce, ¿no es cierto? Y en ese momento el carro se ha perdido el control y se ha ido. Ha subido tanto así que ha subido la vereda. Ha subido hasta acá. Mi hijo queda muerto acá y mi hija queda con las dos piernas sentada acá. Con las dos piernas rotas sentada acá. Y le dice pico, mira lo que has hecho, mira lo que has hecho. Y él la agarra, se baja del carro, la ve y huye por acá. El hombre que huyó de la escena del crimen sin prestar auxilio alguno es Víctor Manuel Torres Olaya. Vico, vecino de este barrio en San Martín de Porres, era el amigo que vio nacer y crecer al pequeño Valentino. Para luego matarlo en cuestión de segundos. Esta es la rabia de la familia cuando Vico se entregó a la justicia luego de varios días. Luego de evadir el dosaje etílico que hubiera marcado su condena. Hoy está prófugo gracias a la desidia de la justicia. Charles Talavera Elguera, recuérdelo, es el nombre del juez que lo dejó salir. Talavera será denunciado por su insensatez. Se entregó el miércoles a las 4 de la tarde y a las 9 de la mañana le dan libertad. Mire señorita, que han pasado 15 horas para que le den libertad. Que falta de pruebas, que pruebas quiere. Han dejado un muerto, una persona con las dos piernas rotas. ¿Qué más pruebas quería ese juez? En el hospital Carrión, Carmen, la madre, permanece tendida en una cama sin parte de la pierna izquierda que le fue cercenada en el instante del accidente. Como estaba tan borracho y no podía, no sabía lo que hacía, lo único que hizo es maniobrar y al maniobrar su carro, fue tan rápido señorita que... Sube a la vereda. Sí, veo la vereda y caigo así para atrás y mi bebé cae. No pude hacer nada por mi bebé, cayó acá al pavimento a la azucarita. Y ahí es donde empezó a sangrar, a sangrar señorita. Si yo hubiera sabido que la vida en un segundo me iba a arrebatar a mi bebé, me hubiera dado más amor del que yo le daba señorita. Carmen no pudo despedir a su hijo el día de su entierro. Los médicos no le dieron autorización ante el riesgo de que perdiera el resto de su pierna. ¡Le queremos! ¡Judicia! ¡Le queremos! ¡Judicia! Víctor Torres, el culpable de esta tragedia, tiene 29 sanciones de tránsito, 21 de ellas por faltas graves o muy graves. Y además tiene antecedentes por robo. La justicia ha ordenado su detención después de haber propiciado su fuga. Señora, ¿qué tal? Venimos a preguntar por el señor Víctor Torres. Somos de Panorama. Él acá no vive. En el amor de Dios, va usted a otro sitio a preguntar. Él no vive acá. ¿Tiene voluntad de entregarse por lo que hizo o no? No sé señorita, yo no sé la que he atropellado. ¿Cómo te pintas con los ojos cerrados? Mirándome, mirándome. Ella es Mariana, jugando a ser grande. ¡Mirándome! 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 ¡Mirándome, cierra tus ojos! ¡Esto! 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 La mujer que ríe con ella, la mujer que la ama y contempla, es su madre. María Elena, la misma que hoy llora, su eterna ausencia. Que me perdone por todo. Tal vez yo tengo la culpa que ella esté ahí. Yo le debí coger entre mis brazos, adelante mía. Yo le debí seguir cargando, a pesar que ella me decía, suéltame, suéltame. La mañana del lunes pasado, cuando le arrebataron a su hija, las dos planeaban ir de compras, madre e hija, siempre juntas. Me dijo, mami, ¿vamos? Me dijo, yo le dije, no mamita, ya me alcanzas ya con tu papá. No mami, vamos. Estaba inquieta, porque me había dicho, mami, el carro está oliendo, mami, el carro está oliendo. ¿Y cómo va a oler, Marianita? ¿Pero qué carro estaba oliendo? Si usted estaba en la calle, en el paradero. Sí, pero no sé, pero ella olía un carro, y siempre me decía de ese carro, el carro huele, mami, el carro huele. No sabía por qué. Solo imaginar lo que sucedió aquí es espeluznante. La madre de Mariana, al igual que la señora que vemos ahí con sus pequeñas, esperaba con tranquilidad el carro que la llevara hacia Lima. ¿Quién podía imaginar que a las siete de la mañana, con treinta personas detenidas, aquí un conductor subiera hacia la vereda y atropellara a quien se encontrara en el camino? ¿Usted sintió el instante en que se la arrebataron? Sí, cuando ya no le sentí su manito, ¿ya? Es cuando yo corría a buscarle a mi hija. Mi hija ya estaba tirada como un animalito en el piso. Ahora está ahí. Vladimir Víctor Rivera Arzapalo, el responsable de esta tragedia, tiene 98 multas de tránsito, la mayoría graves o muy graves. Víctor Rivera era en realidad un asesino en potencia que cada mañana salía de esta empresa. Buenas tardes, ¿qué tal? Carla Ramírez de Panorama. ¿Usted se ha ido encargado de dar el check de salida de los conductores? Sí. ¿Qué pasó con el caso del señor Rivera, el conductor que asesinó a la niñita de tres años y a la contadora de 29? No ha pasado nada. Vio positivo en el dosaje etílico. ¿Usted qué vio esa mañana? Yo no he visto nada, señorita. La señora salió normal, como todos los chofres salen. ¿Por qué se le autorizó llevar los cúster de la empresa cuando tiene este historial totalmente negativo, con faltas graves y muy graves? Mi trabajo solamente es despachar el carro nada más. El señor ha estado lúcido, sano. No lo he visto yo mareado, ni con la cara de mareado, nada. ¿Y por qué dio positivo en el dosaje etílico? Si usted se amanece hasta las 10, 11 de la noche en un compromiso que usted tiene, yo qué voy a saber si usted está al día siguiente mareado o está sana. Víctor Rivera le ha confesado a la policía que la noche previa al accidente estuvo bebiendo. 24 botellas de cerveza fueron las que consumió con sus amigos hasta muy tarde. Se levantó a las 5 de la mañana, llegó hasta aquí y recogió el bus con el que una hora después destruiría la vida de dos familias enteras. Son cosas de trabajo que pasan, señorita. ¿En el caso del señor Rivera usted cree que es simplemente un accidente de trabajo o fue negligente él al conducir ebrio? Bueno, señorita, yo creo que le puedo decir yo, a él no le he visto en ningún momento mareado. Yo solamente le he visto que ha salido de acá sano. ¿Y lo que pasó? ¿Usted cree que son gajes del oficio? ¿A cualquiera le pasa? Cosas que pasan. Esa es la filosofía de esta empresa después de provocar la muerte debajo de sus ruedas. Cosas que pasan. Gajes del oficio. El pueblo llora por estas muertes. El pueblo llora porque en su pobreza jamás alcanza justicia. En Lima, en el Perú entero, en realidad en este instante hay miles de conductores con un grave historial de multas. En el kilómetro 15 de la carretera central la Policía Nacional encuentra a infractores con escandalosa facilidad. En este instante a sólo unos metros de donde fueron los accidentes esta semana donde han muerto tres personas acaban de detener a un conductor que no tiene licencia de conducir. No señorita, yo tengo licencia pero lamentablemente ahorita en trámite. Ya estoy revalidando y le falta dinero. ¿Usted cómo puede llevar a esas señoras, a esos niños sin licencia de conducir? Ese es mi trabajo. Para evitar que la policía detecte su número de multas ellos prefieren negar sus brevetes y hasta sus documentos de identidad. ¿Su licencia de conducir? Está suspendida su licencia. ¿Cómo puede estar suspendida su licencia y usted está al volante, señor? Sí, señor. No tengo no tengo no tengo no tengo todo otro trabajo y todo hacerlo, señorita. ¿Cuál es su nombre completo, señor? No puedo decirlo. ¿Por qué? ¿Qué esconde usted? Nada. Su historial de multas, ¿verdad? Sí, señorita. Un bus de la empresa de transportes Lima Chosica S.A. se detiene con decenas de pasajeros a bordo. Estamos frente a un vehículo de la misma empresa que en una sola semana ha asesinado a tres personas. El conductor de este vehículo tiene 76 multas entre graves y muy graves y naturalmente no quiere entregarle su DNI a la autoridad. Acabamos de comprobar por el SAT que usted tiene 76 multas, señor. ¿Cómo puede seguir manejando? Ellos siguen manejando y más niños están muriendo. En la calzada, en un paradero cualquiera, en la propia esquina de nuestras casas. Antes nos advertían que no soltáramos la mano de nuestros hijos. Ahora ni siquiera eso importa. increíble que para algunos transportistas el quitarle la vida a una persona sea un gaje del oficio indignante. vamos a una breve pausa en panorama no se muevan volvemos con mucho más. Un grupo de italianos voluntarios fueron obligados a retirarse de San Luis por el azote de la delincuencia. nos veremos en los entierros llorarás llorarás lo que usted ve es el material completo y más importante avistamiento de los últimos tiempos de los llamados no contactados ¡Gracias!